Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La Fiscalía General logró la captura de 10 de los 11 integrantes de la policía investigados por el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Chocho, Sucre, el pasado 25 de julio. Por este caso fue emitida circular azul de Interpol contra el coronel Benjamín Núñez, quien presuntamente se encuentra fuera del país. El fiscal general Francisco Barbosa también anunció que fueron suspendidas todas las órdenes de captura y extradición que están vigentes contra 11 cabecillas del ELN, integrantes de la Delegación Negociadora de Paz. Esta medida ayudaría a 11 de estos jefes del ELN. El Gobierno Nacional anunció su retiro del Consenso de Ginebra, un acuerdo simbólico de varias naciones que se oponía a la legalización del aborto. El ministro de Hacienda, José Antonio Campos, se reunió con congresistas del Centro Democrático en busca de acuerdos en el texto de la Reforma Tributaria. Durante la posesión de la nueva directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, el presidente Gustavo Petro aseguró que reparar a las víctimas en Colombia podría durar un siglo. Petro agregó que en Colombia no ha habido voluntad política para reparar a las víctimas. El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la Corte Suprema certificó todas las pruebas contra alias Jesús Santrich a propósito de los señalamientos de la Comisión de la Verdad de hacer un supuesto entrampamiento cuando fue jefe del ente acusador. El director de la Policía General, Henry Sanabria, habló sobre los primeros cambios que tendría el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Afirmó que se modificarán varios protocolos y el tipo de armas que usan. El presidente Gustavo Petro respondió al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien solicitó a Colombia extraditar a opositores venezolanos. El mandatario aseguró que Colombia garantiza el derecho al asilo y al refugio. Un juez ordenó la libertad condicional del exsenador Bernardo El Ñoño Elías, condenado por escándalo de Odebrecht, al considerar que ya pagó la mayor parte de su condena de seis años y ocho meses de prisión por delitos de cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra la jefa de enfermería y un auxiliar de enfermería del Hospital La Misericordia de Bogotá por la muerte de la niña de nueve meses, Sara y Sofía Godoy, tras el mal suministro de un medicamento. Fue tema de varios días en RCN Mundo. RCN Radio habló en exclusiva con un paciente afectado por la viruela del mono en Colombia. En minutos su testimonio. En la entrevista que hizo Janel Dajaimes hace pocos minutos y avanzamos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegará hoy a Colombia para una serie de reuniones con empresarios, el presidente Gustavo Petro, y también con algunos de sus ministros. Dos fiscales en Argentina pidieron prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por supuesta corrupción en obras públicas durante su gobierno. Un viaje a Machu Picchu terminó en tragedia para tres turistas colombianos y uno peruano. El vehículo en el que se movilizaban se accidentó en la región del Cusco y lamentablemente fallecieron. Dieciséis personas más resultaron heridas. A esta hora, a propósito de esa información, avanzan las labores de repatriación de los cuerpos de los tres colombianos identificados como Danilo Sargüello, Camilo Jurado y Silvia Pineda. El Papa Francisco autorizó la ceremonia de beatificación de la madre Berenice Duque, oriunda del municipio de Salamina, Caldas, para el próximo 29 de octubre. Tendremos entonces otra santa colombiana. Y en deportes inicia una nueva semana en la Vuelta a España, una jornada de 152,5 kilómetros y además en la cual se espera que sean protagonistas los colombianos. Arranca la montaña en la Vuelta a España. Y en el espectáculo, Julieta Venegas estrena, lanza su nueva canción En tu orilla. La cantautora mexicana estará en el mes de septiembre haciendo parte del Festival Cordillera en Bogotá. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.